¡Bien! Y sobre todo a cada una y a cada uno de ustedes, yo vengo en primer lugar a rendirle un tributo a Veracruz, a decirles a ustedes que en el Comité Ejecutivo Nacional estamos profundamente orgullosos de lo que ustedes lograron, porque ustedes, las veracruzanas y los veracruzanos, lograron derrocar al régimen más corrupto del que se tenga memoria en el país. ¡Sí se pudo! Lo que hoy vive Veracruz es una auténtica tragedia. Siguen apareciendo propiedades y más propiedades del exgobernador Javier Duarte. Hoy queda claro que era verdad lo que el PAN venía sosteniendo en aquellas denuncias desde el año 2013, que estos señores literalmente se estaban robando el dinero del pueblo de Veracruz a manos llenas. Y hoy Veracruz, está claro, se encuentra por su responsabilidad literalmente al borde del colapso. Más de 3 mil millones de pesos que tenían que ser entregados a las presidentas y presidentes municipales han sido retenidos y muy probablemente desviados y robados por el gobierno estatal. Yo estoy aquí, en primer lugar, para felicitarlas y felicitarlos por este triunfo histórico. Y segundo, para decirles que el Comité Ejecutivo Nacional está con ustedes. Deben que ustedes saber que en esta lucha valiente, en esta lucha en contra de la corrupción, no están solas, no están solos. Cuentan con todo el apoyo y con todo el respaldo del Partido Acción Nacional. Ni un paso atrás. Vamos a seguir en esta lucha, vamos a exigir que se entreguen los recursos, porque esos recursos son del pueblo. Esos recursos son necesarios para que los alcaldes puedan prestar los servicios más básicos que la población necesita. Esos recursos corresponden a la gente. Hoy venimos a plantear dos grandes exigencias. La primera, que se entreguen los recursos que corresponden al pueblo de Veracruz. Y la segunda, que se haga justicia. Que se encuentre en donde quiera que sea Javier Duarte. Que se le obligue a devolver lo robado y que el señor vaya a la cárcel. Aquí vamos a pasar toda la noche. Vamos a acompañarlas, vamos a acompañarlos. Y que se oiga muy fuerte, porque Veracruz está por iniciar un nuevo amanecer. ¡Viva Veracruz! ¡Viva! ¡Viva Veracruz! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Muchas gracias! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!